Bueno, nosotros empezamos como una ventana de oportunidad para los productores, entonces comenzamos a hacer un evento que se llamaba Aromicultura. Posteriormente al evento, nosotros fuimos creciendo no solo en la ciudad, porque a la gente le gustó el evento, sino que también crecimos en las aldeas. Todas las montañas, porque la gente miraba que nosotros podíamos identificar las notas de cada café, la valoración y el precio. Entonces ellos querían saber qué tipo de café tenían. Entonces a través del tiempo, nosotros fuimos ya buscando más actores que nos puedan apoyar para poder darles esa ventana de precios que nosotros necesitamos. Heifer nos ha apoyado muchísimo en el tema de la organización empresarial también, apoyos a los eventos, nos han ayudado a acercarnos a varios mercados, hay capacitaciones por parte de ellos, entonces estamos muy contentos con lo que nos han podido brindar ellos, porque no solo es el tema de un apoyo económico, sino que también el acompañamiento como empresa a empresa para que nos ayuden a crecer. Todos tenemos una marca como tal, pero personal, pero ahorita el proceso que queremos es tener una marca de lo que es Aromicultura, para no solo vender los cafés de nosotros, sino que poder comprarles a los mismos productores y ser los compradores de esos emprendimientos familiares que tienen cada unidad productiva en las montañas, y poder tener lo que es la marca Aromicultura, pero puesta en supermercados y en otros países, pero que sepan que la denominación de origen de ese café sea de la Empira.